Mi primera invitada de la mañana es la alcaldesa de Pernomé, Paula González. Feliz año, alcaldesa. Bienvenida a Next Noticias. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por el espacio. Feliz año a todos allá en Next. Y por supuesto a ti, Fernando, por siempre darnos la oportunidad de dar cualquier detalle o explicación extra para tener la noticia, la mejor noticia y clara, por supuesto. Alcaldesa, varios temas que tienen que ver con Pernomé. Uno de ellos es ese acuerdo alcanzado entre el gobierno y Minera. Pernomé ha sido un gran receptor de la inversión de la mina y ¿está incluido algo de lo que se negoció ayer con los futuros ingresos del municipio de Pernomé? Bueno, me gusta tu palabra de gran receptor. Hemos sido un gran receptor indirecto, más sin embargo un receptor directo porque a pesar de que las afectaciones son directas, por ejemplo, el caso de los transportes que pasan por todo lo que es las vías que no están tampoco habilitadas para ese tipo de equipo petado y movimiento del equipo que lleva a veces proveedores, no necesariamente de la mina, sino de otro tipo de proveedores que llegan hasta la mina, pasan por Pernomé. Nosotros no recibimos ningún beneficio en el municipio de Pernomé. Así que mandamos una nota en su momento cuando se estaban dando las negociaciones de si podíamos ser incluidos en algún tipo de mesa de trabajo y se nos indicó que no, que era algo directamente del Ministerio de Comercio con Minera, sin embargo, o la Comisión Especial. Sin embargo, sigo pensando que es un error que debió ser más bien tomado en cuenta por lo menos que se nos escuchara la Comisión y transmitirlo posteriormente para que se supiera que realmente hay necesidades serias por resolver que nos deja también minera y que el tema, por ejemplo, climático o atmosférico sí nos afecta también en Pernomé. O sea, que el tema de reforestación es un tema que también podríamos estar trabajando de la mano de ellos, al igual que otros, como temas sociales y que se pueden ir ilumbrando en la medida en que la mina va creciendo. Porque sin lugar a dudas, uno que pasa por Pernomé, que tal vez no entre a la ciudad, pues ve ese crecimiento, pues, tanto por los molinos como por la mina, de nuevos centros comerciales, de más negocios abiertos. Y yo creo que, bueno, lo definió bien, un receptor indirecto de la inversión de la mina. Sí, no, 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 por ejemplo, lo que tocaba es mencionar el tema del crecimiento económico en cuanto al tema de los molos, los centros comerciales o plazas. Era un proyecto que ya venía de, creo que de un par de años hacia acá, que la pandemia detuvo y más bien han sido esas empresas que vieron o han empezado a vislumbrar que el centro del país, que es Pernomé, es una buena vía para empezar a hacer o descongestionar lo que es la capital, porque estamos viendo entonces marcas, servicios que se estaban dando en el centro de la capital, ahora se está dando acá en Pernomé. Así que nosotros lo vemos con buenos ojos. Sin embargo, sí tengo que decirte que el tema de los molinos, el tema de los paneles solares, tampoco es un beneficio que ve el municipio de Pernomé. Tampoco, incluso, que algunos no han pagado impuestos municipales de construcción, evaden la responsabilidad de pagar, sí, cuando se lo hace un nuevo, una nueva reinspección, otros no dan la información completa, otros simplemente no se presentan en las reuniones y hemos tenido pues una serie de características que se nos hace difícil, que esas empresas, que toda esa energía se va hacia afuera porque no queda aquí, pues no le vemos tampoco la forma de retribuirlo al distrito de Pernomé o incluso a la provincia de Pernomé, porque algunos se extienden hasta otros distritos. Es lamentable incluso decirte que hay una empresa de la geólica que pasa por una comunidad en donde no tiene tan siquiera luz y nos tocó a nosotros como municipio entregar paneles solares para que los municipios pudieran conectarse para el tema de las escuelas, cuando estábamos con los celulares, el tema de las computadoras y nos tocó a nosotros y simplemente la empresa pasó de largo el tema ni tan siquiera apoyó con el tema. Así que yo creo que pienso que la responsabilidad social dista mucho de ese tipo de empresas que hemos tenido en Pernomé y ojalá pues el Ministerio de Comercio o la CEP termine, incluso presidencia, termine de ponerle el cascabel al gato y decirle, oiga, está bien que todo se vaya, pero deje algo también en el municipio, ¿no? Bueno, porque una de las noticias de la semana fue ese anuncio de creación de seis nuevos corregimientos para Pernomé, que ya tiene muchos, porque estamos hablando de un distrito con muchos corregimientos. Pues, ¿cuál es el fin de todo esto? Porque quienes estamos viendo los toros de la barrera decimos, pues, lo que estamos buscando es un achicamiento del Estado, no un aumento del gobierno, ¿para qué? ¿y con qué fin? Bueno, primero decirte que lamento las declaraciones de uno de los diputados de este circuito en la que señalaba que yo me negué a firmar un documento para la división del distrito. Primero tengo que explicar que nosotros no nos negamos, es que para poder firmar la resolución de división del distrito había que hacer un cabildo abierto o una consulta ciudadana ampliada, lo cual no se podía hacer por el tema de pandemia. Y mucho menos podía pegarme a la consulta ciudadana de él porque nos fuimos invitados nada más que un par de veces y era por tema de corregimiento. Así que son dos temas totalmente diferentes. El segundo punto, nosotros tampoco, cuando vimos el anteproyecto por primera vez, no contaba con el informe de Tom y Guardia sobre las coordenadas, rumbo y la distribución de ese distrito, por lo que mal podríamos nosotros definir qué podía ser bueno o malo para el distrito o si estábamos creando más pobreza o menos pobreza o más oportunidades o menos oportunidades, si ni tan siquiera sabíamos la división territorial. Y finalmente tampoco había un plan estratégico que también lo exige el documento de cómo ver o cómo desarrollar la parte administrativa y financiera. Y es lo que más me preocupa ahora con el tema de los corregimientos. Mire, nosotros ahora con el tema de descentralización nos han reducido el 40% de los fondos. El año pasado recibimos casi 1.2 millones, este año recibimos 876 mil dólares para dividir entre los 10 corregimientos y el distrito, o sea, entre 11. Si lo vemos de forma conjunta y en forma igualitaria como más o menos Estado manejando. Con 16 corregimientos más la alcaldía, estamos hablando de 17 con los mismos fondos. Y aquí en Peno, no sé si en otro distrito, no hemos visto ni los beneficios del canal, ni los beneficios de los puertos, ni los beneficios de la mina, del nuevo contrato, ni ningún otro tipo de beneficio que reciba el gobierno extra para poder decir que vamos a equiparar esas oportunidades o esas entradas o de alguna manera ofrecer un cambio a esos corregimientos. Entonces, ese planteamiento que tiene el diputado de distribuir supuestamente los corregimientos para crear más oportunidades, yo le pregunto, ¿por qué en estos cinco años no se ha ocupado de realmente reducir a través de leyes, que es para lo que realmente está, esa brecha de pobreza o crear nuevos puestos de trabajo o buscar como puestos de trabajo a través de la ley? Por ejemplo, te pongo el caso, hay puestos de salud que están buenos, en buen estado estructuralmente, pero no tenemos un técnico en enfermería, por ejemplo, que pudiera ser un filtro para llegar al centro de salud. Eso pudiera ser una norma que pudiera él haber trabajado o mejorado. Sé que existen normas sobre el particular, pero no existe ese punto específico y ahí están perdiéndose esos puestos de salud. Entonces, yo no entiendo realmente la necesidad de ese corregimiento. Bueno, le entiendo políticamente, lo aplaudo a él políticamente, y yo quisiera ver qué otra cosa va a hacer por medio de leyes que se apruebe volando, así como se ha hecho, que beneficie, no ahora seis, sino a 16 corregimientos y a una alcaldía que tiene los mismos fondos de recaudación y cada vez menos fondos de descentralización. Y la descentralización cada vez la vemos más lejos de ser lo que realmente es, que los gobiernos locales empiecen a tener fondos para poder darle cara a los problemas a los que realmente toda la comunidad viene, porque somos el vínculo más directo de la comunidad con el problema y la solución del problema. O sea, yo reitero, yo lamento que se haya visto el tema por parte del diputado como una forma de decir que él vende más oportunidades, porque no ha sido así. Espero que le explique ahora, si es que con los bonos, bolsa, techos de esperanza, becas, que le ha tocado a algunos, porque a nosotros si acaso nos tocaron unos pavipollitos, que creo que fueron por insistencia, realmente no hemos recibido más nada de apoyo del gobierno central. Tenemos aún un problema de infraestructuras, con el tema deportivo, tenemos un problema de seguridad, tenemos un problema de desempleo y no he visto esa ley que nos permita a nosotros convertirnos en emprendedores, en decir que bueno, vamos a hacer mejores leyes para que se capaciten en las personas, para dar más oportunidades. Pero tú dejas el problema acá. Entonces reitero, si políticamente cree que porque va a depositarla allí como si fuera una cuenta, pues yo lo felicito, pues espero que el presidente tenga la capacidad de ser objetivo y de ver que sancionar una ley de ese tipo no es la solución a la pobreza, no es ese discurso que ellos llevan de junta a gobierno, creo que como está el distrito de Pueblo Nome, lo que necesita es fondos, lo que necesita es responsabilidad e incluso la ley ya habla en la descentralización del traslado de competencias, o sea, un ministerio puede perfectamente hacer el traslado de competencias de, por ejemplo, el caso de acueductos rurales que manejan la JARA a través de salud, lo podemos manejar a través de los gobiernos locales. El tema del MOP también manejarlo a través de los gobiernos locales, porque existe ya la ley de descentralización, creo que para eso no hace necesario tener nuevos corregimientos, simplemente aplicar la ley que ya existe y tal vez desarrollar la ley que es lo que yo creo que le faltó al diputado, porque pues reitero, la forma en que lo ha presentado no es la vía correcta, la división territorial no significa más oportunidad, muy por el contrario, creo que lo que está haciendo es dividir las oportunidades, al igual que yo quiero saber cómo ese nuevo corregimiento va a tener ahora una junta comunal, de dónde va a ser, ah, nuevamente el municipio se tiene que desprender de bienes o nuevamente el municipio tiene que darle los bienes, cómo va a empezar entonces a tener fondos de, o cómo va a crear esas recaudaciones, bajando los ingresos entonces a la administración municipal. Hay una serie de preguntas que no se hace en la comunidad porque tampoco se las han hecho y tampoco se las han presentado. Así que realmente yo reitero, lamento mucho que se haya presentado una forma política, creo que no es la forma de manejar el tema, la pobreza de verdad se maneja yunta gobierno, pero con una yunta gobierno realmente basado en las necesidades sociales y no solamente en las necesidades políticas de unos cuantos. Bueno, por último, Paula, tú fuiste tesorera de la Junta del Carnaval de Pernomé, ¿cuánto es, deja el carnaval a Pernomé? Y pues, o este parece que va a ser otro año sin carnavales, es decir, ¿cuánto perdería la capital coclesana por la no celebración de los carnavales? Bien, perderíamos mucho, pero también hay que considerar el tema de salud porque también es un costo elevado, ¿no? Pero realmente hablando de números, es una pérdida para muchos, no solo para el municipio en cantidad de ingresos que se reciben por el pago de los impuestos, también los beneficios que deja la misma Junta. Nosotros como administración municipal en el año 2020 pudimos dejar un vehículo de más de 35 mil balboas que lo dimos en apoyo a la diócesis de Pernomé para sus movimientos que sirvió incluso para combatir pandemia y sin haber sabido, pues, ayudó a movilizar a muchos párrocos a llevar de alguna manera esa parte espiritual y de apoyo espiritual a las comunidades lejanas. Así que estamos hablando y de negocios indirectos más la activación económica de supermercados, restaurantes, lo que tiene que ver con la zona, por supuesto, hotelera. De verdad es una situación dura y podemos estar hablando incluso a lo mejor en forma genérica, no solamente de ingresos municipales pudiéramos estar hablando de más de medio millón de balboas. Entonces yo creo que hay que encontrar algún mecanismo, no estoy diciendo que avalamos el carnaval, pero ojalá si llegáramos a un punto en que nos cuidáramos más, fuéramos más responsables, la ola de COVID bajara, nos fuéramos a vacunar nuevamente, que aquí lo hemos estado haciendo. Es otro tema que te comento que me pareció absurdo, siendo también el centro del distrito, nada más teníamos un centro habilitado para vacunaciones, que era el centro de salud de la tira Penonomé, después habilitó a media la caja del seguro social, que es muy chiquitita, y nosotros ofrecimos el gimnasio municipal y tiene una cancha de chivorés para hacer centro de vacunaciones adicionales, porque para nosotros nos parece como absurdo que en otros distritos tengan dos y tres lugares y nosotros nada más teníamos uno o uno a media. Entonces de verdad yo creo que hay que trabajar en ese sentido, creo que la comunidad sí ha sido más consciente y un poco más responsable, pero igual pues en la medida en que se da esa apertura, esa reactivación económica, pues por supuesto que los casos van a aumentar. El tema de los hisopados sí tengo que decir que ha sido un tema que se ha visto mayor movimiento, la preocupación ha sido mayor por parte de la población, lo que de alguna manera pues ha hecho que, desconozco si es porque quieren realmente saber si sí o si no por el tema de los asintomáticos, pero sí ha hecho que el número incremente y de esa manera tener también que reducir algunas actividades económicas que también afectan las recaudaciones municipales que no sabemos cómo vamos a afrontar entonces para esos nuevos 16 corregimientos que seríamos entonces en total 16. Así es. Alcaldesa, como siempre un placer tenerte aquí, Paula González, alcaldesa de Pernomé. Gracias. Siempre a la noche y bienvenidos al centro del país porque Pernomé los espera. Así va a ser, hombre. Un buen lugar ahora para disfrutar del verano, esos chorros que están cerca de Pernomé, pues vale la pena irse. Gracias, alcaldesa.